Vamos. Cada 8 de marzo celebramos la alianza entre mujeres para defender nuestros derechos conquistados. Fue la unión de muchas mujeres en el mundo la que consiguió grandes victorias para todas nosotras y nos trajo derechos que poseemos hoy. Nos precede una larga genealogía de mujeres activistas, sufragistas y sindicalistas, las que trajeron la Segunda República, las que lucharon en la guerra civil, las que combatieron el colonialismo y las que fueron parte de las luchas antiimperialistas. Sin embargo, sabemos que aún no es suficiente. Queda mucho por hacer y nosotras seguimos luchando. La sonoridad es nuestra alma, es la acción multitudinaria la que nos permite seguir avanzando. La fecha del 8 de marzo es nuestra, internacional y reivindicativa. Hoy, 8 de marzo, las mujeres de todo el mundo estamos convocadas a la huelga feminista. Nuestra identidad es múltiple, somos diversas. Vivimos en el entorno rural y en el entorno urbano. Trabajamos en el ámbito laboral y en el de los ciudadanos. Somos payas, gitanas, migradas y racializadas. Nuestras edades son todas y no sabemos lesbianas, trans, bisexuales, inter, que, hetero. Somos las que no están, somos las asesinadas, somos las presas, somos todas. Unidas, hoy paramos el mundo y gritamos, basta, ante todas las violencias que nos atraviesan. Basta de agresiones, humillaciones, marginaciones o exclusiones. Exigimos que el pacto de Estado contra la violencia machista, por lo demás insuficiente, se dote de recursos y medios para el desarrollo de políticas reales y efectivas que ayuden a conseguir una sociedad libre de violencias contra las mujeres y niñas. Denunciamos la represión a quienes encabezan la lucha por los derechos sociales y reproductivos. Basta de violencias machistas, cotidianas e invisibilizadas. Que vivimos las mujeres, sea cual sea nuestra edad y condición. Queremos poder movernos en libertad por todos los espacios y a todas horas. Señalamos y denunciamos la violencia sexual como expresión paradigmática de la apropiación patriarcal de nuestro cuerpo, que afecta de modo aún más marcado a mujeres en situación de vulnerabilidad como mujeres migradas y trabajadoras domésticas. Es urgente que nuestra reivindicación, ni una menos, sea una realidad. Basta de opresión por nuestras orientaciones e identidades sexuales. Denunciamos la LGTBI-fobia social, institucional y laboral que sufrimos muchas de nosotras, como otra forma de violencia machista. Somos mujeres y somos diversas. Mujeres libres en territorios libres. Somos las que reproducen la vida. El trabajo doméstico y de cuidados que hacemos las mujeres es imprescindible para el sostenimiento de la vida. Que mayoritariamente sea gratuito o esté devaluado es una trampa en el desarrollo del capitalismo. Hoy, con la huelga de cuidados en la falimidia y la sociedad, damos visibilidad a un trabajo que nadie quiere reconocer, ya sea en la casa, mal pagado o como economía sumergida. Reivindicamos que el trabajo de cuidados sea reconocido como un bien social de primer orden y exigimos la redistribución de este tipo de tareas. Hoy, reivindicamos una sociedad libre de opresiones, de explotación y violencias machistas. Llamamos a la rebeldía y a la lucha ante la alianza entre el patriarcado y el capitalismo que nos quiere dóciles, sumisas y calladas. No aceptamos estar sometidas a peores condiciones laborales ni cobrar menos que los hombres por el mismo trabajo. Por eso, hoy también hacemos huelga laboral. Huelga contra los techos de cristal y la precariedad laboral, porque los trabajos a los que logramos acceder están marcados por la temporalidad, la incertidumbre, los bajos salarios y las jornadas parciales no deseadas. Nosotras engrosamos las listas del paro. Muchos de los trabajos que realizamos no poseen garantías o no están regulados. Y cuando algunas de nosotras tenemos mejores trabajos, nos encontramos con que los puestos de mayor salario y responsabilidad están copados por hombres. La empresa privada, la pública, las instituciones y la política son reproductoras de la brecha de género. Basta de discriminación salarial por el hecho de ser mujeres, de menosprecio y de acoso sexual en el ámbito laboral. Denunciamos que ser mujer sea la principal causa de pobreza y que se nos castigue por nuestra diversidad. La precariedad se agrava para muchas de nosotras por tener mayor edad, ser migradas y estar racializadas, por tener diversidad funcional o una imagen alejada de la normatividad. Reivindicamos que nuestra situación laboral nos permita desarrollar un proyecto vital con dignidad y autonomía. Y que el empleo se adapte a las necesidades de la vida. El embarazo o los cuidados no pueden ser objeto de despidos ni de imaginación laboral, ni deben menoscabar nuestras expectativas personales ni profesionales. Exigimos también las pensiones que nos hemos ganado, no más pensiones de miseria, que nos obligan a sufrir la pobreza en la vejez. Pedimos la cotitularidad de las pensiones y que el tiempo dedicado a tareas de cuidado o que hemos desarrollado en el campo sea reconocido en el cálculo de las pensiones, al igual que el trabajo laboral y luchamos por la ratificación del convenio 189 de la OIT que regula el trabajo doméstico. Gritamos bien fuerte contra el neoliberalismo salvaje que se impone como pensamiento único a nivel mundial y que destroza nuestro planeta y nuestras vidas. Las mujeres tenemos un papel primordial en la lucha contra el cambio climático y en la preservación de la biodiversidad. Por eso, apostamos decididamente por la soberanía alimentaria de los pueblos. Apoyamos el trabajo de muchas compañeras que ponen en riesgo su vida por defender el territorio y sus cultivos. Exigimos que la defensa de la vida se sitúe en el centro de la economía y de la política. Exigimos ser protagonistas de nuestras vidas, de nuestra salud y de nuestros cuerpos, sin ningún tipo de presión estética. Nuestros cuerpos no son mercancía ni objeto y por eso, también hacemos huelga de consumo. Basta ya de ser utilizadas como reclamo. Exigimos también la despatologización de nuestras vidas, nuestras emociones, nuestras circunstancias. La medicalización responde a intereses de grandes empresas, no a nuestra salud. Basta de considerar nuestros procesos de vida como enfermedades. La educación es la etapa principal en la que construimos nuestras identidades sexuales y de género y por ello, las estudiantes, las maestras, la comunidad educativa y todo el movimiento feminista exigimos nuestro derecho a una educación pública, laica y feminista, libre de valores heteropatriarcales desde los primeros tramos educativos en los que las profesoras somos mayoría, hasta la universidad. Reivindicamos también nuestro derecho a una formación afectiva-sexual que nos enseñe en la diversidad, sin miedos, sin complejos, sin reducirnos a meros objetos y que nos permita una sola agresión machista ni LGTBI fóbica en las aulas. Exigimos un avance en la coeducación en todos los ámbitos y espacios de formación y una educación que no relegue nuestra historia a los márgenes de los libros de texto y en la que la perspectiva de género sea transversal a todas las disciplinas. No somos una excepción, somos una constante que ha sido callada. Viva la huelga de cuidados, de consumo laboral y educativa. Viva la huelga feminista. Ninguna mujer es ilegal. Decimos basta al racismo y la exclusión. Gritamos bien alto, no a la guerra y a la fabricación de material bélico. Las guerras son producto y extensión del patriarcado y del capitalismo para el control de los territorios y de las personas. La consecuencia directa de las guerras son millones de mujeres refugiadas por todo el mundo, mujeres que estamos siendo victimizadas, olvidadas y violentadas. Exigimos la acogida de todas las personas migradas, sea por el motivo que sea. Somos mujeres libres en territorios libres. Denunciamos los recortes presupuestarios en los sectores que más afectan a las mujeres, el sistema de salud, los servicios sociales y la educación. Denunciamos la corrupción como un factor agravante de la crisis. Denunciamos la justicia patriarcal que nos considera sujetas de pleno derecho. Denunciamos la grave represión y recortes en derechos que estamos sufriendo. Exigimos plena igualdad de derechos y condiciones de vida y la total aceptación de nuestra diversidad. Nos queremos libres, nos queremos vivas, feministas, combativas y rebeldes. Hoy la huelga feminista no se acaba. Seguiremos hasta conseguir el mundo que queremos. Y a continuación vamos a hacer un minuto de ruido. A continuación vamos a hacer un minuto de ruido. A continuación vamos a hacer un minuto de ruido. A continuación vamos a hacer un minuto de ruido. ¡Aplausos! ¡Aplausos!